Un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia, Fenas Call desea ampliar la información respecto al webinar de mañana viernes 31 de mayo a las 7 pm, en donde hemos invitado al representante a la cámara Álvaro Rueda para que dialogue con la comunidad sorda y le puedan hacer las preguntas que tengan. Hay que aclarar que anteriormente Fenas Call ya publicó un video en donde les informamos ya tuvo un diálogo con el representante y se presentaron las propuestas e ideas respecto al proyecto, las que queremos compartir con ustedes, para que las tengan en cuenta y no vayan a ser reiterativos con algo de lo que ya se ha hablado, sino que más bien puedan abordar otros puntos adicionales. Por esto Fenas Call quiere hacer clareada al respecto. Estas propuestas expuestas al representante son la recopilación de las propuestas que nos han dejado en redes sociales. Dentro del diálogo que tuvimos en días pasados con el representante, hablamos de las diferentes propuestas, pero primero es muy importante que a ustedes, la comunidad sorda, les quede claro y no vean a Fenas Call como una entidad de poder o que quiera adueñarse de los procesos. Lo primero es entender y tener en cuenta la siguiente convención. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo. En esta convención de la ONU, en su artículo 4, en el numeral 3, dice En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. En este artículo de la convención de la ONU, hace el llamado al gobierno y a las entidades que en el caso de elaborar un proyecto de ley, política pública, entre otros, que tengan que ver con las personas con discapacidad, no se deben dejar de lado a estas, sino que deben consultar con las organizaciones. Esto se lo hicimos saber al representante de la Cámara, y él concordó con que realmente la sociedad civil es muy importante en los procesos, ya que tienen el conocimiento y la experiencia para esto. Como segundo punto, le comentamos la preocupación de las personas sordas en cuanto a la enseñanza de la lengua de señas, y la educación bilingüe, y los maestros para esto, ya que generalmente son las personas oyentes quienes son escogidos para estos roles. Así se lo hicimos saber. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta la ley 982, el artículo 1, el numeral 3. En el concepto de comunidad sorda, miremos. Comunidad de sordos es el grupo social de personas que se identifican a través de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e intereses comunes, y se produce entre ellos un permanente proceso de intercambio mutuo y de solidaridad. Forman parte del patrimonio pluricultural de la nación, y que en tal sentido son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, y deben poseer los derechos condoncentes. Como pudieron ver, este artículo 1, numeral 3, es importantísimo, ya que define la comunidad sorda, y debemos tenerlo en cuenta, porque está en la ley 982. Además, esto está de la mano con la sentencia de la Corte C-605 del 2012. Donde somos equiparables a las comunidades indígenas. Y esto es muy importante, porque implica, ojalá, que sea que los docentes sordos quienes se ocupen de la enseñanza de la lengua. Porque estando en el mismo nivel de la comunidad indígena, la lengua sería propia de la comunidad, y ellos tienen sus propios estatutos en cuanto al uso de ella. Podríamos llegar a imitar ese modelo. Eso lo comentamos con el representante a la Cámara, quien nos dio la razón a este argumento. Dentro del proceso, le propusimos que, ojalá, a la comunidad sorda se le nombrara como grupo étnico. Algunos pensarán, pero eso no puede ser así, es parte de la discapacidad. Fenascol tiene como argumento dos documentos. Miremos. ¿Vieron estos dos documentos? Son documentos que se han hecho públicos desde la WFD, en donde la comunidad sorda sí hace parte de las personas con discapacidad, pero también de una minoría lingüística. Eso al igual que los grupos indígenas. Esto a futuro beneficia a la comunidad, ya que, por ejemplo, para concursos solamente sería entre su comunidad el proceso. Fueron cosas que hablamos con el representante, y él fue muy receptivo aceptando lo que se les pone. Así es que se tocó el punto 4, al que no sé si ustedes tienen un poco de conocimiento al respecto. El proyecto, al inicio, tenía como tema la enseñanza de la lengua de señas, pero gracias a una importante propuesta del INSOR, la cual aplaudimos ahora, es la enseñanza de la lengua de señas y la educación bilingüe bicultural. Esto es muy importante, y se está escogiendo y seleccionando algunos puntos en los que FENASCOL ha realizado una propuesta. Como saben, desde hace mucho tiempo, FENASCOL ha venido insistiendo al Ministerio de Educación y al INSOR sobre la construcción de la política pública sobre educación bilingüe bicultural, porque en Colombia para este momento no hay ninguna política a este respecto. Con una ley aprobada que reglamenta la educación bilingüe no es suficiente, ya que hay que pensar en su aplicabilidad y los recursos para hacerla realidad. Es por eso que toca pensar en una política pública. Por eso, ojalá dentro del proyecto que es estipulado, hay que construir una política pública. Por ejemplo, ahora la educación bilingüe apunta a la educación primaria, pero los niños que se encuentran en la primera infancia, de 0 a 5, en los jardines del ICBF o de las secretarias de integración social a nivel nacional, ¿quién se encarga de la educación de estos niños? Y esto afecta enormemente a los niños sordos, pues cuando ingresan a la escuela no han tenido contacto con la lengua de señas en su edad preescolar. La educación bilingüe es importante, pensarla desde la primera infancia, de 0 a 5 años. También Fenascol hizo llegar el documento de la WFD de la Declaración de los Derechos de los Niños. Miremos. Y es importantísimo que se apunte la educación bilingüe de 0 a 5 años, porque ahora parece que la educación bilingüe solo apunta a la educación inclusiva en primaria. Pero ¿quién hace este seguimiento en los jardines del ICBF, por ejemplo? Es por esto que se debe hacer una política pública para tener una ruta clara y asertiva. Estuvimos con el representante conversando algo más de una hora y media, casi dos horas, y allí a lo último surge la propuesta de un webinar, mañana a las 7 de la noche. Están todos invitados. También estará invitado elensor para que nos informe sobre el tema. Ojalá mañana todos estén muy pendientes y asistan, pero reiteramos no repetir los temas que ya se hablaron. Ojalá pueda llegar a la mesa otras ideas y propuestas diferentes para que este proyecto mejore y sea muy bueno. Los esperamos mañana a las 7 pm. Hasta pronto.